Bueno, gracias por recibirnos. Mi nombre es Silvana, soy Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta de Mendoza. Bueno, querés primero comentarnos cómo estás vos, cómo está el trabajo en el Ministerio y después te vamos a trasladar algunas preguntas de televidentes y docentes y estudiantes de acá de Guaymallén, Mendoza. Bueno, muchas gracias primero por acompañarnos con el programa Seguimos Educando, que creo que para nosotros, como para toda la sociedad, es un enorme desafío transitar este momento impensado, esta pandemia que golpea a una Argentina profundamente desigual, en una América Latina desigual, y que nosotros como Estado tenemos por un lado la responsabilidad de priorizar, como ha dicho nuestro Presidente Alberto Fernández, el cuidado de la salud, y eso nos llevó a suspender la concurrencia física a las aulas, pero también transitar este camino juntos de seguir educando, de seguir aprendiendo, con mucho compromiso de los maestros, las maestras, con mucho compromiso de los estudiantes, de las familias, y una enorme responsabilidad de los gobiernos, porque nuestro deber es tender la mano, marcar presencia, generar la mayor cantidad de herramientas posibles para en esta realidad de profunda inequidad poder llevar adelante la mayor continuidad pedagógica que esta realidad nos permita. Bien, en ese sentido, tenemos dos preguntas para hacerte vinculados al programa Seguimos Educando. Por un lado, si tienen datos de qué alcance y penetración a los hogares se está teniendo a través de tanto televisión como radio, y por otro, los materiales que se están distribuyendo, si saben si llegaron a Mendoza y cómo se están trabajando. Sí, nosotros, bueno, primero creo que el desafío que tenemos es lograr la mayor edición posible a estas iniciativas, tanto de televisión, radio, nuestro portal y la distribución de los cuadernos, con mucha articulación también con las provincias, con los movimientos sociales, con toda la comunidad organizada, para poder llegar principalmente a aquellos hogares que están transitando la mayor vulnerabilidad, una vulnerabilidad de injusticia y desigualdad que tienen distintos rostros, la socioeconómica, también la de acceso a la tecnología y las propias trayectorias educativas de los adultos de cada hogar. Nuestro gran desafío es que no se profundice esa desigualdad, esa desigualdad que va a implicar también el día que volvamos al aula, físicamente un abordaje para poder trabajar en un desafío de una educación transformadora, de calidad para todos nuestros estudiantes. Y a partir de allí, hoy tenemos más de 100 radios de todo el país que retransmiten las 7 horas por día de nuestras radioclases o más de 50 canales de televisión en todo el país, que también multiplican las 14 horas diarias de televisión que seguimos educando y la propia distribución ya de 13 millones de cuadernos. El primer cuaderno cubría las primeras 3 semanas, este segundo cuaderno empieza a correr desde el lunes 20 de abril hasta el viernes 8 de mayo. Y tanto en la televisión, en la radio, en los cuadernos, en nuestro portal, pretendemos organizar cada día escolar, que es material complementario en aquellos casos donde el docente, la maestra, el maestro, el profesor, ha logrado establecer un vínculo con su estudiante, y en aquellos casos donde no está ese vínculo, cobra mucho protagonismo cada una de estas iniciativas que llevamos adelante, remarcando que ese rol del maestro es sustantivo, es fundamental, y que los adultos del hogar no tienen que cumplir el rol del maestro, tienen que acompañar, pero no son un segundo maestro. Por eso también, digo, la consigna de cuidarnos, es cuidarnos frente a la pandemia, pero también es acompañar a los más pequeños, a los adolescentes, en esta realidad de enorme complejidad que transitamos, donde también la salud mental, la salud psíquica de todos, en un momento de profunda incertidumbre, también demanda una marcada atención de los adultos del hogar, que también están viviendo una incertidumbre frente a la pandemia, y también incertidumbre económica y laboral en esta realidad. Bueno, tenemos varias preguntas vinculadas al rol de las familias, y en lo personal me llamaba la atención como preguntas vinculadas al mismo tema, pero con grandes diferencias. Es decir, por ejemplo, por un lado nos preguntaban sobre cómo después de pasar esta cuarentena y pandemia podemos seguir recuperando el rol de la familia en vínculo con la educación de los chicos y las chicas, pero también por el otro lado nos llegaron preguntas vinculadas a qué hacer con aquellas familias que están saturadas en el acompañamiento educativo, o aquellas familias que, por ejemplo, mamá y papá cursan un CEN, y no tienen mecanismos para utilizar un teléfono entre tres chicos y papá y mamá, o papás o mamás, y bueno, como que esas situaciones familiares llevan a que sea más pesada la tarea, de seguir educándose. Bueno, ese es el desafío, es un lugar común decir que cada familia es un universo distinto, pero es parte de la realidad que transitamos. Creo que hoy estamos frente a un desafío de lograr una articulación de las dos instituciones educativas más importantes, la familia y la escuela, en una situación absolutamente impensada. Y ahí creo que algo positivo, si se puede sacar algo positivo en el medio de esta realidad, es el hecho de la valorización de nuestros docentes y de la propia institución escuela, que es la institución más presente en nuestra sociedad, la que tiene mayor capilaridad, la que está en cada territorio, en cada pueblo, en cada ciudad, y también que tiene una legitimidad enorme, y al mismo tiempo el rol del maestro y la maestra. Creo que todos los que tenemos hijos en edad escolar, hoy valorizamos muchísimo más ese compromiso de los maestros y las maestras en el desafío de crear conocimiento en la heterogeneidad del trabajo en cada aula, con las trayectorias educativas, sociales, familiares, tan distintas de cada niño, de cada niña, de cada adolescente. Y es ahí donde nosotros debemos imaginar la mayor cantidad de herramientas para dotar con esos insumos, con esas herramientas, a las familias. Por eso creemos que televisión, radio, cuadernos, navegabilidad gratuita de nuestro portal, ayuda, no resuelve. Una inequidad que no nació con la pandemia. Una inequidad, una injusticia social que se ha empezado a multiplicar objetivamente en Argentina desde la que al 70, que hemos vivido crisis muy profundas, que consolidaron la exclusión de nuestro país, y procesos que tendieron a recuperar indicadores históricos de mayor desarrollo con equidad en nuestro país, porque también fueron interrumpidos, y que los últimos cuatro años, en términos objetivos, también fueron muy negativos en cuanto a los procesos de inversión educativa, de construcción de consensos, pero también los indicadores económicos y sociales. Argentina no ingresó en una crisis a partir de la pandemia, sino que venimos de dos años muy recesivos en términos económicos, de un crecimiento muy marcado de la exclusión, de la pobreza, de la indigencia, de la desocupación, y así asumimos un gobierno que imaginábamos este 2020 con enormes complejidades, con enormes desafíos, pero jamás imaginamos que los desafíos que ya teníamos se iban a poner una perspectiva distinta a partir de esta pandemia. Claro. Bien. Unas preguntas, por ahí un poco más puntuales, tienen que ver con esto que vos decías, de la liberación de uso de datos, si sabés si cabe la posibilidad de liberar el uso de datos, por ejemplo, para la transferencia de PDFs o Word en WhatsApp, que es una herramienta que docentes están utilizando un montón, y que a veces los chicos no pueden recibirlos porque no tienen más datos, porque no pueden ir a cargar, bueno, tiene que ver con algo vinculado. Lo que sí hemos logrado a partir de la gestión conjunta, nuestro ministerio con el ENACOM, es la liberalización de la navegabilidad, o que no consuma datos, nuestro portal Seguimos Educando, los portales de las universidades nacionales, y por parte de dos de las tres compañías ya tenemos el compromiso de la navegabilidad gratuita de los portales .edu, de las provincias. Ahora nos falta una de las empresas que estamos viendo si se logra resolverlo esta semana. No así entiendo yo lo que puede ser la transferencia sin costo de datos o sin consumir datos por PDF en WhatsApp, no sé si existe la posibilidad de individualizar en esos mensajes que sean material educativo. Lo que nosotros estamos tratando es de individualizar, porque nos pide la compañía, los dominios, los IP, y es el trabajo que venimos llevando adelante con Claudio Ambrosini, el presidente del ENACOM, y con su directorio, y en articulación con las 24 jurisdicciones educativas, y también con las universidades nacionales, los institutos terciarios. Hay una de las tres compañías que liberalizó todos los .edu, .ar, siempre y cuando, y en la mayoría de los casos así es, estén en plataformas y en servidores dentro del territorio argentino. Ahí también se complejiza porque hay instituciones educativas que parte de los datos están en el .edu y .ar, y luego otras cuestiones corren en el Google Classroom, para poner un ejemplo, que eso está en servidores en el exterior. Bueno, es un tema de bastante complejidad, pero nosotros estamos asumiendo el diálogo para ver cómo logramos, principalmente aquellos que tienen teléfonos celulares, no se les consuma los planes por esa navegabilidad. Y una pregunta nos llegó vinculada al Conectar Igualdad, bueno, al viejo Conectar Igualdad, si esto, digamos, lo van a retomar, y en este contexto, cómo se pueden hacer llegar algunas herramientas TIC a las y los estudiantes. Bueno, nosotros tenemos una herramienta que es Educar a la Sociedad del Estado, que es una sociedad del Estado que tiene 20 años, que depende del Ministerio de Educación, y esa es nuestra herramienta de implementación de toda la política de conectividad y de uso de las TIC en el campo educativo. Para nosotros, dejar atrás Conectar Igualdad fue un enorme retroceso, el desafío de dotar de una computadora a cada uno de nuestros estudiantes de la escuela secundaria, de las escuelas públicas, era un concepto básico en la mejora, inclusive, de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en el impacto que esa computadora que viajaba todos los días al hogar tenía en cada una de las familias. Nuestro desafío, como lo dijo el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias el primero de mayo, es que libros y computadoras son un acto de ciudadanía que está en la encabeza del Estado, es una obligación del Estado Nacional, y en eso estábamos trabajando hasta la aparición de la pandemia. Entonces hoy sí venimos, obviamente, en una realidad fiscal compleja, terminando de delinear para poder tener un plan de conectividad al momento que superemos esta realidad. Estamos distribuyendo computadoras, entre computadoras y tablets, unas 135.000 a partir de esta semana, que tuvimos que readecuar, porque algunas de ellas, bueno, estamos en proceso de readecuación, unas 30.000, que estarán en los próximos 45 o 60 días, pero las otras 135.000 ya fueron actualizadas, que fueron, entre comillas, olvidadas por la gestión anterior. Algunas de ellas habían sido adquiridas en el 2015, ingresaron en el stock del 2016, otras en el 2017, y otras que podemos darle la razón a la gestión anterior, las que ingresaron en el 2019, que iban a ser distribuidas en este ciclo lectivo. Ahora, todas las demás, nos parece una omisión y una absoluta falta de compromiso con la distribución de ese hardware, de esas computadoras tan necesarias en lugares que están marcados por la falta de accesibilidad en nuestro país. Bien. Bueno, últimas tres preguntas. La primera tiene que ver con el Info, si van a haber nuevos cursos virtuales para los docentes en este contexto, y si se van a sostener a lo largo de los próximos años. Sí, por supuesto. Si nosotros queremos repensar los enormes desafíos que tiene nuestro sistema educativo, hay que poner el foco en la formación constante de nuestros maestros y maestras. En este momento tenemos en el marco del programa Seguimos Educando, más de 130.000 docentes cursando estos cursos, ya sea autogestionados o tutoriados del Info. Tenemos más de 230.000 nuevas altas en el instituto, en la página, en las herramientas del Instituto Nacional de Formación Docente, y es un espacio para consolidar de manera constante. Parte de nuestro plan de formación docente se vincula a la articulación respetando la tradición de nuestros institutos de formación docente, pero también teniendo una discusión democrática, seria, de cómo mejoramos la formación inicial de maestros, maestras, profesores, y al mismo tiempo la responsabilidad indelegable que tiene el Estado Nacional a partir de su oferta de formación constante para los maestros y maestras. Y sobre todo, bueno, gratuita, que eso ha sido de mucha importancia para muchos docentes. Ah, por supuesto, digo, toda la formación que está en cabeza del Estado Nacional es absolutamente gratuita. Bien. Últimas dos. La primera tiene que ver con un programa que nos está haciendo llegar un circuito de CENS que se llama El Gualicho. No sé si te han llegado los directivos, las directivas de estos docents utilizaron este recurso que es armar un programa de radio para poder contener a aquellos estudiantes que por ahí no pueden encontrarse con los materiales educativos o que tienen muchas problemáticas familiares y que de alguna manera pueden participar de alguna producción que está haciendo la escuela. Es un programa que también se emite en las radios comunitarias de la provincia. Y una directora nos acercaba, una de las directoras que formó parte de este programa, nos acercaba a una pregunta que es, bueno, ¿cómo pensamos la vuelta a la escuela? ¿Cuándo y cómo pensamos la vuelta y con qué estrategias podemos recuperar, contener y seguir trabajando con los estudiantes? Bueno, lo primero, me gustaría que me acerquen toda esa iniciativa para, probablemente quizás mi equipo lo conoce, digo, yo no tengo la información actualmente, pero bueno, pueden trabajar con la subsecretaría de educación que creo que puede ser una iniciativa siempre interesante, cómo generamos los abordajes necesarios, también para que la escuela interpele, acompañe a los adolescentes, ¿no? En nuestra escuela secundaria eso es fundamental, como también en nuestros institutos terciarios, digo, cada una de las herramientas que imaginemos a lo largo de los distintos niveles educativos son fundamentales. La vuelta se dará cuando no haya ningún riesgo para la salud ni de los estudiantes, ni de los docentes, ni de las familias. Ahora, esa certeza, esa definición clara implica la incertidumbre del cuándo, una incertidumbre en Argentina, pero también en todo el mundo, inclusive en los países que están sufriendo con antelación el impacto tan duro de la pandemia en el hemisferio norte, inclusive países que los agarra en el último trimestre y a nosotros nos agarró en el comienzo del ciclo lectivo. En el caso de Mendoza, bueno, tres semanas de la inauguración del ciclo lectivo, yo estuve, creo, si mal no recuerdo, fue el 26 de febrero y el 16 ya no teníamos clases. Entonces, la realidad que también estamos trabajando en ese día después, digo, cómo logramos poner en valor este enorme esfuerzo en nuestro sistema educativo con los maestros y las maestras a la cabeza y cómo en esta situación inédita, única, generamos la mejor o la mayor continuidad pedagógica en esta Argentina profundamente desigual, cómo imaginamos también la vuelta física a la escuela, cómo logramos la unidad pedagógica y el trabajo entre este ciclo lectivo y el ciclo lectivo 2021, 2022 de ser necesario, cómo garantizamos saberes, cómo garantizamos el cierre de aquellos estudiantes que están terminando un nivel, principalmente el secundario, y cómo también llevamos la garantía que este no es un ciclo lectivo que se va a perder, es un ciclo lectivo extraordinario que va a necesitar también consensos profundos y una mirada que nos permita salir de los análisis habituales porque la humanidad nunca transitó en la modernidad una situación como esta. Sí, eso nos habían también preguntado si se iba a perder el ciclo lectivo y bueno, te agradezco tu respuesta vinculada a eso ya que un estudiante nos escribió vía WhatsApp y se ve que estaba bastante preocupado. No, tenemos que garantizar los saberes y aparte digo, cómo vamos a perder el ciclo lectivo cuando vemos el enorme esfuerzo que todos están haciendo. Obviamente tenemos que también tener un abordaje y ahí el rol del maestro y la maestra es fundamental al momento de volver como trabajamos en esa heterogeneidad que va a ser mucho más marcada en cada una de las aulas. Y ahí es un gran desafío educativo pedagógico para nuestro sistema educativo para el sistema educativo latinoamericano pero también de todo el mundo con la característica que la desigualdad golpea con mucha más fuerza en América Latina que en los países europeos. Bueno, para terminar nosotros estamos en una provincia donde creo que el esfuerzo docente es mayor todavía no hemos tenido paritarias provinciales o si han habido en realidad no se ha cerrado ni número ni condiciones laborales entonces bueno los profes están haciendo un gran esfuerzo de hecho tenemos muchos colegas que llaman a sus alumnos ponen su celular ponen el whatsapp están pendientes todo el día y se está trabajando acompañando la iniciativa de no perder las clases así que te pedimos si nos podés mandar para ellos para ellos y para los estudiantes un mensaje final así lo podemos publicar en la tele. No, el mensaje es a nuestros maestros maestras a nuestros docentes a nuestros directivos al personal no docente auxiliares de las escuelas que en muchos casos siguen sosteniendo los comedores las viandas los módulos de alimento nuestro agradecimiento nuestro reconocimiento como yo siempre digo sepan que pensamos en ustedes todo el tiempo a veces hasta cuando quizás nos equivocamos lo hacemos desde pensar que tenemos que defender siempre una educación pública transformadora democratizante un estado presente este año era para nosotros un año repleto de desafíos y el principal desafío era empezar a transitar nuevamente una escuela que pueda romper las profundas desigualdades y cualquier posibilidad de lograr ese desafío titánico por momentos en una Argentina desigual lo que más necesita o el activo más importante que tenemos son nuestros maestros y maestras que ahí están y en este momento tan difícil tan determinante para nuestro presente y para nuestro futuro es cuando más están así que como aplaudimos a los trabajadores de la salud de la seguridad aquellos que están en sectores estratégicos de la alimentación de la logística tenemos que reconocer como hacemos con el presidente a nuestros maestros a nuestras maestras también a nuestros estudiantes en un momento de enorme incertidumbre en esos niños niñas que están en las realidades más diversas muchas veces más dolorosas en esta situación del aislamiento de la cuarentena el esfuerzo que están haciendo ellos sus familias para seguir aprendiendo del hogar y que cada decisión también que nosotros tomamos es pensando en esa Argentina que más necesita del Estado y esa es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad y por eso el programa Seguimos Educando está enfocado a esa Argentina que necesita de todos yo siempre leo a mi equipo que pensemos cada política pública para qué lugar que más necesita si nosotros logramos resolver esos desafíos resolvemos los desafíos de toda la sociedad y creo que en eso estamos abocados y ojalá que en este momento la sociedad en el campo educativo sienta que estamos presentes que nuestra obligación es nuestro deber así que gracias a todos Bueno gracias por habernos dado esta entrevista por acompañarnos Bueno muchas gracias un abrazo que termine bien el día gracias Igualmente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.